que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy como podemos observar traemos la chetada de nuestro real madrid espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno sin más vamos a ir a nuestro equipo como ven efectivamente tenemos el 433 contención esta es la formación que vamos a usar para nuestro full real madrid y bueno vamos a comenzar por el arco como ya todos sabían efectivamente nosotros tenemos al señor Iker Casillas que lo sacamos gratis y pues nos sirve para nuestro full real madrid ya que pues es jugador fue jugador del real madrid ya que nos quedamos algo cortos con las monedas para traer a courtois pero de igual manera cuando salgan los ultimate efectivamente creo que bajará su precio pero bueno como defensa central tenemos al primero que es al señor Militao de GRL 95 como ven 101 de ritmo 111 de defensa la verdad no está nada mal nuestro segundo defensa central es el señor Alaba como ven nosotros lo subimos a GRL 97 y la verdad quedó con 110 de ritmo 134 de defensa la verdad una locura lo que suben estos jugadores que están sumamente chetados nuestro lateral derecho es el señor dani carvajal de la champions que la verdad solo laterales faltaron que sacara en el nuevo evento del real madrid como ven 114 de ritmo no está nada mal así que es cierto que en el lateral izquierdo no tenemos y efectivamente vamos a ocupar a Nacho Fernández del lateral izquierdo como ven nuestra defensa y nuestro portero ahora sí vamos a ir con el medio campo en el mcd tenemos al señor Carlos Enrique Casemiro de GRL 95 como ven del evento actual también 83 de ritmo 109 de defensa la verdad no está nada pero nada mal nuestro primer mc es el señor Tony Cross de GRL 93 que la verdad no está nada mal la carta así que es cierto que es un poco lento pero bueno con ese 64 de ritmo pero traemos a la bestia traemos al señor del medio campo con GRL 96 traemos a este Luka Modric que la verdad está sumamente roto con 94 de ritmo 110 de agilidad y 119 de pase la verdad que no está nada nada pero que nada mal como ven tenemos nuestro medio campo tenemos nuestra defensa pero faltan los el tridente de arriba y efectivamente en el extremo derecho tenemos al señor Rodrigo que la verdad no está nada mal nosotros lo sacamos en el botón en el jugador del mes con 113 de ritmo 100 de tiro no está nada mal nuestro centro delantero ojo que aquí tenemos a Karim Benzema con GRL 93 ya que pues específicamente estuvimos más de 10 horas intentando comprar a Benzema de GRL 98 pero nos fue imposible comprarlo ya que pues nadie absolutamente nadie lo está vendiendo pero bueno tenemos a nuestro Benzema de GRL 93 con 85 de ritmo 106 de tiro la verdad no está nada mal para el goleador del Madrid y traemos al monstruo de la final traemos al señor Vinicio Junior como pueden observar hemos adquirido la carta de GRL GRL 98 como ven así quedaría nuestro full real Madrid con 109 de GRL y 100 de química a falta solamente de comprar a Tibut Courtois y efectivamente a Karim Benzema de GRL 98 pero bueno así queda nuestro full Madrid Madrid así lo chetamos y bueno vamos a ver si logramos ganar un partido ya estamos por acá vamos a ver si logramos ganar un partido con nuestro equipo nuestro full real Madrid campeón de la champions 14 veces vamos a ver si tenemos un rival pues bueno no está nada mal nuestro rival la verdad ha de tener un equipo muy bueno ya que pues no supera en todas las estadísticas vamos a ver su equipo Fernando Palomo en esta cabina acompañado de Mario Kempes el histórico Real Madrid cara a cara con el Liverpool ya está lista la pelota para que comience el partido el Real Madrid la va a mover nos ponemos las pilas ahí se viene y la va a tener ya está en posición para meter el centro Toni Kroos se animó a pegarle no le fue bien Bruno Fernández Bernardo Silva la tiene Mr. Champions de Bruyne Cristiano Ronaldo esto puede terminar en gol y un ataque que prometía chocado con la defensa balón para Karim Benzema Toni Kroos son un ballet con la pelota estos muchachos están ganando fácil la pelota Mares de Bruyne qué costumbre inquietante esa de ver cómo rígan los campos minutos antes de arrancar los partidos no Marito bueno hay algunos equipos que lo prefieren es algo muy moderno pero bueno también se usaba en mi época ahora lo que se viene es un saque de arco Alaba Luka Modric la pelota de Casemiro Benzema Rodrigo busca uno en quien apoyarse ahí cuenta con apoyo recibe compañía ya tiene compañero Circa ojo que trae compañía Rodrigo será para Luquita gol es el gol que abre el marcador el que mueve la pizarra y es que seguimos con el partido uno a cero es el Modric con la pelota Carvajal Rodrigo Luka Modric la pelota de Casemiro Toni Kroos se va a jugar un minuto más en este compromiso se viene el bomboso eso es el pelota del club diseño apenas uno a cero el partido nos vamos al descanso en esta primera parte comenzamos la segunda parte del partido está cayendo está cayendo Liverpool de Bruyne Bruno Fernández frente a Alexander Arnold iba moviendo la pelota de un lado este es grande para Cristiano y han conseguido alejar el peligro era buena ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel Marito puede ser por táctico puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente Cristiano termina perdiendo el balón turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos de Bruyne se le fue la pelota solo 20 minutos le están quedando este partido pase elegante con Closet está reclamando compañía esto puede terminar en gol ahora tenemos un tiro de esquina para el Real Madrid ahí va ahí buscamos a ver la pelota van y tocan y vienen la mueven como toca este equipo se ve que han pasado una muy buena noche hoy le pega gol formidable la comba veamos otra vez ese gol ya vamos por los 37 del segundo tiempo Bernardo Silva yo cancelo Cristiano esa pelota le quedó Luquita no le va a quedar mucho este partido le llevan un minuto apenas se termina el partido una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario como pudieron observar ganamos 2 a 0 el partido con gol de Luka Modric y Vinicius Junior que la verdad no está nada pero que nada mal su carta al final al final se nos filtró ahí el cambio que no me di cuenta que iba a entrar el niño Torres pero bueno así ganamos con nuestro full Real Madrid la verdad un equipo sumamente chetado con muchas pero muchas estrellas como ven y bueno este ha sido el pequeño video del día de hoy espero les haya gustado like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video chau Gracias por ver el video.